¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M Y pues en este video les voy a enseñar como es que yo uso el programa Reason con mi Octopad de CP de 30 conectándolo en formato MIDI Así es que quédense en este video, no se vayan ¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Pues ya teníamos tiempo que no habíamos hecho un video tutorial, pues hoy se me dio la oportunidad de hacer este video tutorial para todos ustedes Algo que me han pedido por ahí en varios comentarios y pues ahora sí les voy a hacer caso, ¿ok? Y pues en este video les voy a mostrar más que nada como es que yo uso la Octopad de CP de 30 conectada en MIDI con el programa Reason No quiere decir que solamente puede trabajar con el programa Reason, sino la Octopad puedes usarla con muchos programas Ya sea Contact, Battery, bueno diferentes programas que tengan percusión Ustedes pueden usar la Octopad de CP de 30 como controlador, ¿ok? En mi caso pues yo voy a usar el programa Reason, el cual es el que yo uso para hacer mis arreglos musicales Y para hacer este, más que nada usar las baterías que de repente a veces uso los instrumentos que vienen en la Octopad Y a veces uso samples que tengan el programa Reason, ¿ok? Y antes que empecemos el video, pues quiero pedir más que nada una disculpa al ganador de la cachucha Que fue nuestro amigo Benito Lamentablemente no se la pude enviar hasta Ecuador No porque no quisiera, sino que se necesita un permiso para enviar paquetes para Centroamérica, para ciertos países Entonces yo no tengo el permiso para enviar, porque creo que el libre comercio no está con Estados Unidos todavía libre Libre comercio pues no está libre Entonces no pude enviar la gorra a nuestro amigo Benito Y pues a los presets que tenían ganado los otros chavos también que Un USB que le iba a mandar a un muchacho de Bolivia Tampoco me lo pudieron aceptar ahí en el correo o en otros diferentes lugares que fui a preguntar Que no podía porque necesitaba un permiso para enviar a esos países Así es que mil disculpas Este, ya hablé con nuestro amigo Benito que fue el ganador de la gorra Y este, ya nos pusimos de acuerdo como podíamos este, más que nada trabajar el premio que se ganó Y pues ahí nos pusimos de acuerdo, ¿ok? Así es que mil disculpas a todos nuestros amigos de Centroamérica Si no puedo enviar premios para allá, pues mil disculpas Y voy a tratar de averiguar como se puede sacar un permiso Porque a lo mejor voy a necesitar sacar permiso para varios países Para enviar este, paquetes de repente cuando salga un ganador, ¿ok? Entonces tengan paciencia, voy a investigar todo ese rollo en estos días Y pues para ver como le hacemos para si en un futuro sale otro ganador O si no, pues para nuestro amigo Benito Si podemos sacar ese permiso le vamos a enviar su gorra, ¿ok? Pues muchas gracias Vamos a continuar el video Y por supuesto ya está a la venta mi mercancía Las sudaderas Que ya las pueden adquirir Este, solamente mándenme un mensajito Los que quieran comprar estas sudaderas de arreglos de Pocah M Con el dragón Porque somos unos dragones en esta vida Así es que los invito a que me apoyen en esta nueva etapa Que están hoy vendiendo estas sudaderas Lamentablemente pues no puedo vender a nuestros amigos de Centroamérica Pero todas las personas que viven en México y Estados Unidos Pues si podemos enviar estas sudaderas, ¿ok? Pues mandenme un mensaje Y ya les digo como está el detalle Para que obtengan estas sudaderas de arreglos de Pocah M Y pues me apoyen en esta nueva jornada Y por supuesto tenemos las cachuchas de arreglos de Pocah M también, ¿ok? Vamos al video tutorial ¿Qué les parece? Vamos Ok, básicamente lo que tienen que hacer es conectar la máquina La Octopar SP-30 Con un cable de USB o USB Como le quieran llamar Y ese va conectado pues directamente a la computadora Ustedes ya saben como es el cable USB Entonces no necesito más que nada decirles Y ustedes lo conectan de la parte trasera de la máquina Y lo conectan a la computadora que tenga entrada de USB En mi caso yo trabajo una computadora Mac o Macintosh Y básicamente lo que hace que mi computadora automáticamente reconoce mi Octopar SP-30 Que yo pienso que es el mismo caso para los que usan PC o Windows Y de esa manera pues ya está sincronizada pues la máquina ¿Ok? Lo que hago es abrir un canal de instrumento en mi programa de Pro Tools Yo uso Pro Tools para los que no saben Yo uso el programa de Pro Tools Y es básicamente con el que yo trabajo para hacer MIDI Pues mis cosas ¿Ok? Creamos un canal de instrumento Y aquí es donde voy a poner mi programa de Reason Me voy a los plugins y busco mi programa de Reason Está por aquí así ¿A qué voy a hacer otra vez? Porque vamos a quitar este track Lo hice mono y lo voy a hacer estéreo Vamos a crear el track estéreo De instrumento Lo creamos Y vamos a insertar el programa Reason Que viene siendo este que está aquí ¿Ok? Y pues ya lo tenía abierto Entonces aquí está el programa Reason ¿Ok? Y básicamente lo que yo hago Voy a Por decir Voy a A crear un nuevo formato aquí Voy a crear una nueva sesión en el programa Reason El programa Reason lo puedes trabajar con Pro Tools Con el programa Y se puede trabajar por separado también Entonces Hay un plugin que se llama Rewire Que es básicamente el que conecta El programa Reason Con el programa Pro Tools O cualquier otro programa Entonces Este que se llama Rewire Pues ya lo trae el Pro Tools Hay unos programas que de repente Pues tienen que adquirirlos Pero se me hace que ya Básicamente todos los programas lo traen Ya listo Entonces Yo lo único que hago Pues es conectar aquí Cuando dice Mix L y Write Es el primero ese Y es el que Me va A conectar con el programa Reason ¿Ok? Y ya pues Se abre el programa ¿Ok? Entonces Voy a quitar este Que ya no lo necesito ¿Ok? Entonces Ya que está creado el programa Ha abierto el programa de Reason Lo que voy a hacer es Voy a Crear un Digamos un Donde voy a crear los samplers Y busco que Este Que se llama Con Como pueden ver Trae varios sonidos aquí ¿Ok? Después de ahí Pues voy a crear Otro Canal MIDI Que es el donde voy a ir grabando Individualmente Los La batería O la puedo grabar por completo Este Ahí mismo El En la batería Entonces voy a irme a crear un Track de MIDI Y ya me lo crea Entonces El instrumento El El Track que creía Que Creamos Pues Donde conectamos el Reason Este es básicamente Digamos Donde van a estar los sonidos Que van a mandarlos A cada Track MIDI Donde vamos a controlar Este Cada sonido ¿Ok? Entonces este es el Como digamos El El Main O El El Digamos que es el Este track de instrumento Digamos que es el cerebro Donde están todos los sonidos Y este Track es el que va a mandar Todos los sonidos A todos los Canales MIDI Que empecemos a crear ¿Ok? Entonces En este programa MIDI Aquí En este track MIDI Vamos a buscar el instrumento Que agregamos Que viene siendo Con Es este Por decir Si yo Tengo Agrego Por decir Digamos Creamos otro Un otro sampler Que diga NX Sampler Si creamos Este Sampledor Que viene siendo Como de piano Entonces Si nos vamos Al track de MIDI Pues lo podemos Buscar Que viene siendo NXX Entonces Ya está mandando Otros sonidos Al track Entonces Nosotros queremos El de los Percusión O tambores O batería Para Para controlar Con la octopar Entonces Va a ser el Con Que está aquí ¿Ok? Ya después de que Mandamos Los sonidos Por decir Ya programamos El Los samplers Que van a ir En este track Entonces pues Vamos a Prender aquí Ahorita ya está Controlando La máquina ¿Ok? Entonces Ahora vamos a Pasarnos a la máquina Para decirles Como Pueden escoger Los sonidos Por decir Este Si tienen Digamos La tarola esta Queremos ponerla En cierto cuadro De la octopar Para que la toque Entonces Ahorita vamos A Voy a decirles Como Pueden escoger La tarola En la octopar ¿Ok? Vamos a la octopar Lo que tienen que hacer Ya que tienen seleccionado Pues hay en la computadora Los sonidos Que quieren Este Tocar en la octopar Pues vamos a ir A menú Nos vamos a ir Al menú De la octopar Aquí Después de ahí Pues vamos a seleccionar Donde dice MIDI ¿Ok? Nos vamos a Donde dice MIDI Vamos a seleccionar Ese Después de ahí Pues nos vamos a ir Hasta donde dice Note O note Ahí Nos vamos a ir A esa parte ¿Ok? Y ya nos manda A esta sección A esta ventanilla Ya que escogimos Esta parte Donde dice Note Aquí abajo En la numeración Estas de abajo Vamos a escoger Este Ahí van a venir Todos los sonidos Diferentes sonidos Que queremos escoger Por ejemplo Pues Ya tienen Hagan de cuenta Que cada cuadrito Pues es un Es un pad Pues de la octopar Entonces Si seleccionamos Este cuadro Pues va a ser El cuadro de la esquina De la octopar Seleccionamos este Pues va a ser El cuadro segundo De la octopar Bueno Eso ya lo saben Más que nada ¿Ok? Pues básicamente Pues lo que tenemos Que hacer es buscar Este El sonido Dándole vuelta Aquí Y escoger El sonido Que más nos guste Que tenemos Pues ahí En el Reason Vamos a buscar La tarola Que habíamos dicho Va a estar Como por abajo Y ahí está La tarola ¿Ok? Básicamente Ahí está La tarola ¿Ok? Y ahora Pues queremos Escoger Digamos Unos contratiempos Aquí Aquí Pues vamos a buscarlos Y ahí están Los contratiempos ¿Ok? Déjenme Hacer un poquito La cámara Para acá Pues básicamente Están ustedes En cada cuadrito Buscando el sonido Aquí les va a aparecer Este Ustedes están controlando Los sonidos De la computadora Buscando cada sonido Para cada cuadro ¿Ok? Y ese queda Ya programado Por decir Si lo Empiezan a buscar Los sonidos En el preset Número 1 Pues este Se va a quedar Programado así Si buscan sonidos En el preset Número 2 Pues se va a quedar Programado así Entonces Ahí no hay bronca De que Se te vayan a borrar Los sonidos Sino básicamente Se están programando En el programa Reason ¿Ok? Pues ahí está Voy a Darle por acá ¿Ok? Entonces Ya tengo programada Ahí la tarola Aquí tenemos Contratiempo Y así es como Este Ustedes usan El programa Reason Con la octopad SP-30 Para programar Los sonidos ¿Ok? Queremos buscar Otro sonido Para este pad Que viene siendo aquí Pues lo mismo Tienen que Buscar el sonido Ahí está Y así es como Se usa El reason Con la octopad SP-30 Gracias Gracias mis amigos Por ver este Videotutorial Y como siempre Les digo Si les sirve De gran ayuda No olviden Darle un grandioso Y exquisito Like Y por supuesto Si eres nuevo En este video Te invito a que te suscribas Y prendas la campanita Para que te notifique Cada vez que subamos Video nuevo Aquí en nuestro canal De Arreglos de Poca M Suscríbete Suscríbete Y por supuesto Un resto de likes Así es que Muchas gracias Mis amigos Por ver este video No olviden Ordenar su mercancía De Arreglos de Poca M Los dragones Y pues nos vemos En el próximo video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Bye Bye